El Ministerio de Educación de la Nación El conflicto con los docentes y con los trabajadores estatales Los gremios del Estado ratificaron el paro por tiempo indeterminado Continúa el paro por tiempo indeterminado, lo dijeron ayer los miembros de ATE y de UPCN y también los de CETERA Sin embargo, Roberto Varadel, dirigente docente de la provincia de Buenos Aires dijo que ya comenzaron algunas negociaciones y que hubo algunos avances respecto a la situación de los 400 contratados despedidos y los 2.600 tutores virtuales Dijo que estaría prácticamente resuelto la reincorporación de 200 de los 400 contratados despedidos, la mitad y dijo que los otros 200 casos iban a ser analizados uno por uno en una mesa aparte con los dirigentes de las entidades estatales Lucas Edelman, que es delegado de ATE, sin embargo en Educación dijo que la tarea mayúscula le va a corresponder a ese gremio ATE, ya que UPCN solo va a negociar la continuidad de los trabajadores que cumplían tareas hasta la desafectación de la planta permanente Los dirigentes de CETERA exigieron la renovación de los contratos de los 400 empleados y una solución a la situación de los 2.600 tutores virtuales del programa Nuestra Escuela cuya fuente laboral continúa estando en peligro En el área de Educación también otra noticia que se conoció hace un par de días es lo que está pasando con el programa de Turismo Educativo El programa de Turismo Educativo es el programa por el cual los pibes de barrios humildes de todo el país van a los centros turísticos dependientes del gobierno nacional esos hermosísimos centros turísticos que están en Mar del Plata en el complejo de Chapad Malal o en Embalse Río Tercero en Córdoba bellísimos lugares bellísimos lugares construidos durante el peronismo a los cuales todos los años van contingentes todo el tiempo había un programa especial de turismo educativo donde iban chicos de alumnos de barrios más humildes más necesitados de todo el país bueno, 12.000 chicos de zonas vulnerables de escuelas de zonas vulnerables participaban todos los años de ese programa después hay otra cantidad impresionante de programas, de forma de viajar y demás pero de este programa de chicos de escuelas de zonas vulnerables todos los años viajaban 12.000 pibes este año viajaron 5.500 los docentes están anunciando están avisando que el gobierno quiere dar de baja este programa el recorte no fue oficial pero sí de hecho se da en el marco del desguace de otras de otros programas de la dirección de política socioeducativa que parece que no son importantes por eso es necesario comparar esta información con lo que dice Garabano Garabano dice queremos poner el acento en la prevención contención y en medidas alternativas al encierro Patricia Bullrich dice uno de los objetivos de esta reforma del régimen penal juvenil que en realidad lo que quieren es bajarle la imputabilidad pero ya no tenemos un montón de reformas dice ¿qué dice la ministra? dice uno de los objetivos de esta reforma es la creación de un régimen socioeducativo que posea características preventivas ante el delito pretendemos frenar el delito un paso antes de que se produzca debemos reformar los mecanismos de encierro y reducir el mecanismo de alternativo mientras dicen esto para la prensa para que lo difundan los medios amigos la realidad es que todos los programas en el área del Ministerio de Educación que tiene que ver con las políticas socioeducativas no solo con lo que pasa dentro de la clase dentro del aula sino las políticas socioeducativas todos esos programas están siendo recortados este de turismo estudiantil que le permite a chicos de nuestro país conocer el mar o conocer una provincia como Córdoba en Valse que no tendrían ninguna chance de acceder a eso con estas políticas económicas bueno, eso se recorta entonces, ¿de qué igualdad de oportunidades y de qué reforma del sistema socioeducativo para la contención del delito? son unos mentirosos compulsivos mentirosos compulsivos se nos matan de risa en la cara porque la verdad es otra la verdad que donde viajaban 12.000 pibes de escuelas de zonas vulnerables a conocer el mar o a conocer las sierras ahora viajaron 5.500 y los docentes que acompañaban esos contingentes están sin cobrar desde el mes de septiembre del año pasado esa es la verdad